Dulce María perdió el año Señor, ¿qué más? Era para ser demasiado favor de hacerle el refuerzo de Dulce María, que va perdiendo el año ¿Cómo va a ser eso, Quique? No sé, señor, de repente ahora me sale en el boletín y que llevo un poco material perdido, ¿usted puede creer? Tanto que yo me he matado con esa peladita, comprando todos los libros y ese cuento Bueno, Quique, tú sabes muy bien que Dulce María es muy tremenda Yo no soy ningún tremenda, señora Dulce María, por favor, respétalas a los mayores Señor, ¿entonces cómo vamos a hacer con ella? Bueno, Quique, te voy a decir algo Tú sabes que Dulce María es muy tremenda, me tienes que pagar el triple para yo poder reforzar a Dulce María Bueno, señor, tocará, porque yo no creo que esta niña me nivele Oh, papi, yo no voy a estar aquí en este colegio Esa señora es muy platera, igualita que mi abuela, vamos ¿Ustedes cuál creen que es la razón por la que Dulce María está perdiendo el año?